A ver, cantemos, mi compadre. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué le parece? Bueno, relacionando todo, entrelazando todo, marañando todo, hablando de curas, de iglesias, etcétera, etcétera. Una canción del diario Flavio, este... Ramón, el niño de oreje. Sí, dale. Nos vamos acordando, sí, fogoneándola. Sí. Vamos a ver. Misiones, el paisano. Tarde en el Iguazú, Fortín, Boró. Temprano el gallo cantor, el sol sana en la misión. Primeras luces del claustro, brillan heladas sobre el maizal. Divina la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada, una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta por hierbas secas, cerca del maizal. ¡Viva la tierra! La, ala, 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 ala. Y el sol se escondió. Frío intenso en la misión, un silencio sepulcral. Esa virgen se la oseguí a mi fiel indio Ramón, dijo con voz entrecortada el monje al santo tribunal, Ramón es buen cristiano y trabajador, sangra a sus manos siempre la siembra. No puedo creer aún lo que pasó Dios, por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje en la hoguera, a cumplir el castigo del fuego. No habrá piedad, no habrá piedad, no lo hubo ayer, no lo habrá, hoy nunca lo habrá. Río intenso en la misión, un silencio sepulcral. Ramón en las llamas el monje lloró, sabía bien lo que había hecho Ramón. Lo hizo para bendecir la tierra, pedir por la cosecha de abuela. Las flores y la hierba seca eran para protegerla. Ahí va. No habrá piedad, no habrá piedad, no la hubo ayer, no la habrá, hoy nunca la habrá. No habrá piedad, no habrá piedad, no la hubo ayer, no la habrá, hoy nunca la habrá. Que tan carlos Padre Ricardo Iorio Usted sabe cuánto año que yo no canto eso Esto es una improvisación Porque la gente dice esto estuvieron ensayando en la casa En absoluto Lo interesante de esto era eso Seguimos charlando en el Sonidero FM Junto a Ricardo Iorio Del Iorio Flavio del Peso Argento Ramón el Indio Oreje Una canción que...